Se modificó la imputación, doble homicidio agravado por la legosía. En función de eso, le dieron este dato a las personas involucradas. Y bueno, en el caso mío habíamos pedido ampliar la declaración, además de la pregunta que le hicieron en cuanto al agravamiento de la carácter. En este estado, el señor Jesús Fernández rectificó o corrigió algunos elementos que estaban medio en duda o con alguna dificultad de interpretación. Esto es la trayectoria que hizo la noche anterior y el día derecho. Además, habló también del tema de las cabañas donde había estado en Colón. Y además amplió algunos detalles acerca de la relación existente con su tío. Esto es Miguel Navarro Fernández, que es el padre del asesino. ¿Qué fue lo más relevante de la declaración? Y lo más relevante es que se ofrecieron datos de Facebook, de teléfonos y demás a los aspectos de deslindar cualquier tipo de vinculación, ¿no es cierto? Con las hipótesis que había de mafia gitana, de un posible asesinato con un móvil de crimen pasional. En eso también reforzó su posición la hija de Cajate, que manifestó diversos antecedentes de la familia de Navarro Cádiz. Pero además de todo, ofreció todo su Facebook y demás para poder establecer si existía algún tipo de vinculación con las personas que se las vinculaba efectivamente. Doctor, ¿Fernández volvió a repetir que Cádiz es el que ejecutó al diputado? Volvió a repetirlo, volvió a repetirlo. Y a preguntas del tribunal contestó todas y cada una de las preguntas para que se puedan chequear los datos que dio y sea más verosímil su de él. ¿Cómo describe la secuencia? ¿Una persona sentada al lado de él saca el arma, hace los 13 disparos? Escribió claramente como la describió el otro día. ¿Cómo sería? No, sí, se sentó en el lugar del acompañante, disparó al voleo, no tenía ningún móvil, no estaba premeditado el homicidio, sí, obviamente que ahora estamos hablando de un homicidio con alevosía, correcto, pero deslingó cualquier tipo de vinculación con el diputado y con Yadón. ¿Y de la reacción posterior, doctor, qué dijo de lo que hizo ese voto? La reacción posterior, bueno, fue atemorizado, bueno, se quiso presentar. ¿Por qué decide cubarse? Por temor, por temor y por no saber, nunca estuvo detenido ni nada. Él contaba junto al padre de quien dispara, ¿no? Él estuvo allá en Colón junto al padre de quien dispara. ¿Y por dónde lo pasa a buscar? Creo que se encontraron por Escobar o algo así. ¿Él confirma que el joven estaba drogado, alcoholizado, que habían estado en el bar de los 36 villares? Sí, confirma totalmente, no estuvo en el bar de los 36 villares, sino en frente al bar. Pero la familia Fernández, entonces, ratifica que no lo conoce a Yadón. No lo conoce a Yadón y además no tiene ninguna vinculación, ni afectiva, ni comercial, ni política con ninguna de las dos víctimas. Doctor, él manifiesta estar alcoholizado cuando baja de vehículo y además le pregunto, ¿qué le manifiesta, qué le señala al diputado Olivares? Porque se ve que algo le dice. Sí, voy a buscar ayuda. ¿Eso le dijo? Sí. ¿Eso le dice el diputado? Sí, sí. O sea, Jesús Fernández asegura que fue engañado hasta ese lugar. Sí, por supuesto, no sabía absolutamente nada de esta reacción intempestiva. Pero le dijo, voy a buscar ayuda, pero después se fue. No volvió. Hace toda una explicación al respecto. ¿Y cuál sería? No, es toda una explicación que, bueno, que se acercó un policía y demás, que no sabe si era un policía femenino o masculino, que ese policía dio marcha atrás y, bueno, cuando vio que venía el policía se fue. Doctor, y ese fue por temor. ¿Estaba alcoholizado en ese momento? Sí, pero creo que estaba ya bajo el efecto de un shock terrible. Doctor, desde el punto de vista de la calificación penal, aquí tenemos un autor, un coautor, encubridores, ¿cómo está la situación de cada uno? No, la situación de cada uno no se puede resolver todavía porque faltan elementos para deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Es más, ninguno va a salir en libertad hasta tanto no se esclarezcan el grado de vinculación que tenía cada uno y hasta que posiblemente no declare Navarro o Cádiz. ¿Usted asegura que hay personas que también tenías que son inocentes? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Estoy convencido. Ahora, ¿cómo lo que dicen del Ministerio de Seguridad? ¿Estos aseguran que están detenidos todos los responsables? No, 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 no son todos los responsables y ya se va a declarar ese... ¿Qué tiene para decirle a los funcionarios? En este caso, en la conferencia de prensa, porque todos los días aparece... No me gusta decir nada porque todos los días aparece o mafia titana, o homicidio por vínculo amoroso, ¿sí que hay una manipulación política del caso? No, no sé, no soy político ni me meto en política. ¿Hasta no hay un plan, no hay un plan? ¿Va a ser clave la declaración? No sé si va a ser clave o no, pero va a ser contradictorio. ¿Qué pasa con el móvil de crimen? Porque no sabe absolutamente nada. No existió, no existió móvil de crimen. Fue al voleo, como dije siempre. ¿Para el gobierno fue un móvil personal o se habló de un pacto de sangre? No, no, no. Seguimos improvisando datos y supuestas... ¿Usted se dice que el gobierno está improvisando al dar esta información? No, yo creo que debe mantenerse en secreto y esperar que la justicia investigue, que lo está haciendo muy bien. Doctor, hizo maldito que Fernández se haya fugado con el padre de la persona que supuestamente hizo los disparos. ¿Qué dice a propósito de esto? Hay muchos datos que proporciono, pero todavía no los puedo dar. Esperemos un segundo. ¿Manece información de que se acelera la extradición de Navarro a Cádiz desde Uruguay? Sí, espero que sí. ¿Cuándo estaría en Buenos Aires? Espero que pronto. Espero que pronto. ¿Romández sabía que Navarro tenía un arma? No, no, sabía que le gustaban las armas. ¿Pero que esa noche no lo armado? No, no sabía, lo ignoraba. ¿La sacó de repente? La sacó de repente y le disparó. O sea, pasé con un limpio. ¿El único responsable para usted sería Navarro a Cádiz? Navarro a Cádiz y hay que ver los grados de participación o no. Que puedan tener a su otra persona detenida.